El daño a la economía que se provocó con ese conflicto 2006 pues tuvo una ola expansiva que pues duró muchos años y sigue de hecho teniendo ahí todavía sus efectos colaterales. Usted recordará cuántos comercios desaparecieron en el centro de la ciudad de Oaxaca durante estos seis, siete meses que duró el conflicto. Algunos han medio logrado superarse, hay otros que señalan que pues las ventas no se han normalizado. Flavio Sosa, la actividad comercial sigue siendo muy precaria en el estado de Oaxaca. Se habló mucho en este conflicto de 2006 que si la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca tenía injerencia con el Ejército Popular Revolucionario, que si en algunas barricadas se había hecho pacto con grupos de delincuencia organizada, con grupos armados. ¿Qué hay detrás de esta Asamblea Popular y estos grupos subversivos? Bueno, realmente lo que había detrás de la Asamblea Popular es una inconformidad con más de 70 años de un mal gobierno. Lo que hay es mucha pobreza en Oaxaca, lo que había es la participación de miles y miles de ciudadanos que llevaban comida a los plantones y a las barricadas. Lo que había es la participación de muchas señoras en las barricadas y en los plantones, amas de casa. Yo recuerdo una barricada de viejitas que se reunían en la noche a estar ahí con la barricada. Decían, venimos nosotros a estar en la barricada porque los jóvenes luego se aceleran y están peleando. Mejor venimos nosotros a estar en la barricada. Señoras todas ellas mayores de edad. O sea, había un pueblo indignado. Eso era lo que estaba realmente detrás de ese movimiento. O sea, ni una organización armada, ni un partido político. Los partidos políticos se plegaron con el gobierno, todos, incluyendo al PRD, que en ese momento era mi partido. O sea, se plegaron con el gobierno, se acomodaron con el lado de Ulises o del gobierno federal y actuaron de ese lado. Y la sociedad realmente fue la que estaba detrás. Las organizaciones armadas yo nunca los vi. La verdad, o sea, en las discusiones, en los debates, en las propuestas, en la mesa del diálogo, lo que vi fue a representantes de organizaciones. Pero la fuerza real de la APO no eran las organizaciones. No éramos los líderes, la verdad. O sea, a nosotros nos entrevistaba algún medio de comunicación y ya. La fuerza real de la APO era esta gente indignada, estas amas de casa, estos jóvenes que consideran que no hay futuro en esta sociedad y que desafortunadamente la realidad les da la razón, porque son jóvenes que van a la universidad, estudian una carrera y no encuentran futuro, no encuentran empleo. Estos jóvenes que dicen, los gobiernos todos son iguales, los partidos todos son iguales y la realidad les da la razón. Entonces, eso es lo que había detrás de ese movimiento. Estamos hablando de un resentimiento, un resentimiento. De una desesperanza, de un, efectivamente, de un, de un rencor con un contraste social que vivimos en Oaxaca y en todo el país. Oaxaca expulsa mano de obra, por ejemplo, a San Quintín. Y nos enteramos que en San Quintín la gente va a ganar salarios prácticamente de esclavos. Sí. Entonces, ¿cómo es que un oaxaqueño se va de Oaxaca hasta San Quintín a ganar un salario de esclavos? Porque en Oaxaca ni siquiera puede conseguir un salario de esclavo. Esa es nuestra realidad. O sea, van a sufrir a Estados Unidos vejaciones, humillaciones, este, a trabajar 14 horas de sol a sol y mucho más que allá de sol a sol para ganar, ganar un poquito. Porque en Oaxaca ni un poquito se puede ganar. Esa es nuestra realidad, digo. Y mientras esto no cambie, mientras la desigualdad social siga siendo así de enorme, pues vamos a tener conflictividad y la gobernabilidad o gobernanza, como le llaman elegantemente los estudiosos, va a estar siempre pendiendo de un hilo mientras no se vaya al fondo del asunto, que es la desigualdad social. Y que sigue siendo la misma o más brutal ahora que hace 10 años. El interés político tuvo que ver también en el surgimiento de este conflicto social, Flavio Sosa. Cuando hablo de interés político me refiero a Ulises Ruiz, que era el gobernador de Oaxaca. Y me refiero a Vicente Fox, que era el presidente de México en aquel entonces. Ulises Ruiz le pidió el apoyo a Vicente Fox para ponerle solución a este tema. No se le dio, no se le dio, no se le dio hasta en el mes de octubre cuando entran las fuerzas federales a Oaxaca. La negociación ya era imposible entre el Magisterio, la APO y los órganos de gobierno. El interés político, la diversidad de partidos que representaban Ulises y Vicente Fox provocó también el incremento de esta inconformidad que tú comentas y esas acciones que finalmente vulneraron a todos los oaxaqueños. Mira, yo creo que efectivamente Oaxaca siempre ha estado en disputa por los grupos económicos y políticos. Digo, en la pasada elección pudimos observar a los exgobernadores peleándose con todo por la gobernatura, ¿no? Detrás de la candidatura de Pepe Toño, el exgobernador Ulises y el exgobernador Diódoro. Detrás de la candidatura de Alejandro, el exgobernador José Murad y Eladio Ramírez. ¿No? Jugando, jugando, tratando de seguir controlando Oaxaca. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? Pues los recursos económicos y naturales de nuestro estado. Oaxaca es reserva en hierro, es reserva en agua, es reserva en oro, es reserva en plata, es reserva incluso en gas, su posición geoestratégica en el ismo. Tenemos un potencial eólico de gran, gran magnitud. Entonces, eso es lo que está en disputa, la biodiversidad de nuestro estado, la riqueza de los Chimalapas, que surte de agua prácticamente a las presas del estado de Chiapas y a una buena parte del ismo de Tehuantepec, la energía que se obtiene a través del viento, insisto, esas riquezas son las que se buscan por parte de los grupos políticos y económicos. Y por supuesto que el conflicto del 2006 no estuvo ajeno a esos intereses. Sería, es equivocado decir, desde mi punto de vista, que fue eso lo que hizo que Oaxaca estallara en el 2006. No fue eso desde mi punto de vista. Fue una legítima aspiración de cambio y de transformación en Oaxaca. La intentamos y no lo logramos. Hay que reconocerlo. Nos aplastaron a sangre y fuego. Hay que reconocerlo. Aunque de alguna forma sí intervino este interés económico y político en el surgimiento de esta inconformidad social. Mira, la APO no tenía contacto ni recibía financiamiento de ningún partido político. Buscó diálogo con todo mundo y todo mundo tenía miedo de meter las manos. Es la realidad, ¿eh? O sea, no es ningún secreto. Hubo una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación y alrededor de esas mesas de diálogo, cuando iba la comisión de la APO a México, buscaba diálogo con los interlocutores. Los partidos políticos se asustaban. ¿Por qué se asustaban? Porque veían a la APO como un movimiento que no estaba corriendo en el carril del sistema. Incluso nos veían como antisistémicos. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, incluso mis propios compañeros del PRD decían, es que ustedes están muy radicales. Es que ustedes no están de acuerdo con nada. Es que ustedes no quieren apoyarnos acá. O sea, porque la APO, hay que reconocerlo, se salió de los carriles de los movimientos anteriores. Pues era un movimiento totalmente diferente, pues. O sea, se atrevió a muchísimas cosas. Le intentaron, seguramente le intentaron, pero yo no vi detrás de la APO a ningún interés de ese tipo, ni empresarial, ni político. Si resurgiera la APO en este 2016, Flavio Sosa, también sería necesario recomponer el camino que tomó en aquel 2016, este camino de violencia que, como tú dices, les llegó a cerrar las puertas. No querían dialogar con ustedes. ¿Es necesario recomponer si es que llegara a resurgir este movimiento? Yo no creo, yo no creo que la APO vaya a resurgir. Mi opinión es que Oaxaca no resiste otra confrontación. O sea, tendríamos un proceso de descomposición social terrible. Por eso es que debemos dialogar. Por eso es que el gobierno federal, no conmigo, no con las organizaciones, debe haber un diálogo entre magisterio, sociedad y gobierno. Es urgente. Y no solamente en Oaxaca, sino en todo el país. Porque lo que estamos viendo con la coordinadora lo vamos a ver con los maestros de todo el país. Aquí vamos a ver la capacidad para poder concertar, porque vemos esa razón por parte de, tanto del magisterio como del gobierno federal. Hay posiciones muy marcadas que de este lado te dicen, nosotros aplicamos la ley de esta manera y no hay otra. Y de este lado la misma posición. ¿Cómo poder sentarlos a dialogar? ¿Cómo poder sentarlos a concertar cuando tenemos dos partes totalmente cerradas? Si en Colombia puede dialogar una guerrilla, que es un movimiento armado, con un gobierno que no es de izquierda, por supuesto que se puede lograr si hay el interés. ¿A quién debe ser el primero interesado en el diálogo? El gobierno federal si es democrático y la sociedad, yo creo que la sociedad debe manifestarse por un diálogo y yo creo que es lo que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad de momento. Nosotros coincidimos con que la lucha magisterial es justa como organización, pero estamos a favor del diálogo para la solución del conflicto. Y en el tema del 2006 yo no vi, hay que dejarlo perfectamente claro, que estuvieran manipulados por intereses políticos e intereses económicos. A mí se me ha acusado de muchas cosas, pero yo no tengo ni cuentas bancarias, ni propiedades, ni prestanombres, ni taxis, ni nada de lo que se ha dicho de mí. Por eso a veces hasta me ofendo cuando se dicen todas esas cosas, porque son como etiquetas, estigmas que se ponen a través de las millonarias campañas que se usan en medios de comunicación. Fíjate, el día que a mí me detienen, me presentan como un delincuente de alta peligrosidad y me mandan al penal de máxima seguridad en nuestro país y mi detención y mi traslado lo transmiten en vivo casi varias televisoras y prácticamente todo el noticiero se lo llevan con mi internamiento en Almoloya. O sea, pues me pusieron una gran etiqueta de violento que ha sido difícil de quitármelo. Pero yo les pido que me muestren una fotografía o un video donde yo estoy arrojando una bomba o donde yo estoy empuñando un garrote. Simplemente no la van a encontrar porque no existe. ¿Hay algunas cosas, algunas situaciones que a Flavio Sosa le hubiera gustado no haber cometido, dicho o expresado en su momento en el año 2006, Flavio? Algo que si tú tuvieras la oportunidad de recomponerlo, ¿lo harías? ¿Qué sería? Sí, claro, insistir más en la posibilidad del carácter pacífico de la lucha. Creo que en algunos momentos caímos en la trampa de la violencia. En algunos momentos respondimos a la violencia con violencia. Y yo creo que insistiría un poco más en eso. De ahí en fuera, mi actuación sería la misma. Del lado de la gente, acompañando a la gente en la lucha contra un gobierno tiránico, asesino y hoy demostrado que es tan corrupto como fue el gobierno de Ulises. Perfecto, Flavio Sosa. Hacemos una pequeña pausa. Auditorio, esto es Espacio Ciudadano, línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Hoy nos acompaña Flavio Sosa, Villavicencio, dirigente de comuna y una de las cabezas principales en este movimiento del año 2006 en Oaxaca. Vamos y regresamos.